...y ayudar a la gente a que trabaje, no ayudar a la gente dando dinero y dando dinero y dando dinero, porque el dinero llega a un momento en que se acaba. Entonces, si tú fueses reina, ¿te comprarías muchas cosas lujosas y un trono de oro y un vestido de diamantes? No. En cambio, sí que crearías, pues eso, escuelas de oficios. Eso es una cosa, fijaos, no sé si conocéis la Fundación Madrina. La Fundación Madrina es una fundación preciosa que ayuda a todas las personas, sobre todo a las personas con hijos, para que no tengan... las personas que quieren tener a sus hijos que dicen, yo no quiero abortar, no quiero abandonar a mi hijo, no quiero matarle, pero es que no tengo dinero para mantenerle, o es que tengo este problema familiar, o es que... Entonces, desde la Fundación Madrina se ayuda a todas esas personas. ¿Qué ocurre? Que tú no puedes decirle a una madre, no abortes, que yo te voy a ayudar económicamente y te voy a ayudar a buscar un trabajo y te voy a enseñar un oficio para que tú puedas mantener a tu hijo, pero luego no aborta, tiene al bebé y ya no, ahora como hay crisis, no te ayudo y te dejo que te mueras de hambre. Entonces, ahora la Fundación Madrina está desesperada, porque antes alimentaban a 40 familias, y a que no sabéis, queridos oyentes, ¿a cuántas familias alimenta ahora la Fundación Madrina? ¿Cuántas? Antes alimentaba a 40, ¿y ahora a cuántas? Eh, 10. No, hombre, son más de 40 ahora. Eh, ¿ahora más? Pues 50. Más. ¿100? Más. ¿114? Más. 400. Antes alimentaban a 40 familias y ahora alimentan a 400. Yo el otro día fui a ayudar a Conrado por la mañana, y el problema es que Banco de Alimentos y Cáritas en Madrid este mes no ha funcionado, no sabemos muy bien por qué. Entonces han tenido ellos que alimentar a 400 familias, dime. Pero mamá, ¿tú sabes lo que significa eso? Que hay más pobres por la seguridad. Hay más pobres, hay muchos más pobres en España. Desde hace un año y medio, dos años más o menos, hay muchos más pobres en España. Entonces la Fundación Madrina, que antes se dedicaba única y exclusivamente a recoger leche para bebés, pañales, ropita, a darles casa a las mamás, a buscarles un trabajo, a enseñarles un oficio, pues ahora se dedican casi la mitad del tiempo solo a alimentar a todas estas mamis, a los bebés y a sus familias, para que tengan de comer. Y por otro lado, también hay que ayudarles, porque están intentando levantar una escuela de oficios para que esas mamás no tengan que recibir ayudas económicas todo el tiempo, sino que ellas puedan aprender a ser peluqueras, aprender a ser cocineras, aprender a ser limpiadoras del hogar o limpiadoras de edificios y que ellas puedan ganar un sueldo y mantener ellas a sus hijos. Y resulta que las personas que les estaban ayudando han dejado de ayudarles. Entonces desde aquí os animamos a todas las oyentes de Radio María que podáis dar ayudas a la Fundación Madrina, os metéis en su página web o en sus redes sociales, que en todas partes tenéis, donde podéis hacer donaciones. Por cierto, les podríais ayudar, por ejemplo, diciéndoles ¿qué es lo que mejor si te da bien? Por ejemplo, dice, construir casas. Entonces se busca un trabajo de construir casas. Claro, eso es. Si una mamá o un papá está en paro y se le da bien construir casas, pues desde la Fundación Madrina y desde Cáritas les buscan un trabajo de construir casas de albañil. Claro, el problema es que hay muchas mamás que no tienen ningún tipo de oficio, ni de carrera, ni de conocimientos. No saben hacer nada. A mí una me decía el martes, yo no sé ni freír un huevo. Entonces, claro, es muy buena esta escuela de oficios que quería montar Conrado, el fundador, para darles trabajo. Entonces, bueno, ahora mismo hay una emergencia social, que es el hambre. Entonces necesitan, porque no están recibiendo ni ayuda de Cáritas ni ayuda del Banco de Alimentos. Entonces, de verdad necesitan esa liquidez, necesitan dinerito fresco para poder comprar alimentos para estas 400 familias. Y después, por supuesto, también necesitan dinero para poder montar la escuela de oficios para las mamás y los papás para poder buscarles trabajo. Entonces, desde aquí os pedimos, por favor, que ayudemos muy urgentemente a la Fundación Madrina que lo están pasando fatal, de verdad que lo están pasando muy mal, ¿vale? Pues serías una buena reina. Pues mamá, si te pasa eso, que una chica no sabe hacer esas cosas, pues enséñale a hacer, por ejemplo, alguna cosa y así Viva puede hacer esa misma cosa. Por ejemplo, les enseñamos a ser manicuristas y se pueden poner a trabajar en un centro de manicuradas. Les enseñamos a cocinar, entonces se pueden ir a trabajar de cocineras en un restaurante y así sucesivamente. Por eso es tan importante ese objetivo que tenía la Fundación de crear una escuela de oficios, es importantísimo. No vale decir, yo soy por vida, yo condeno el aborto, hay que salvar vidas, si luego a esas mamás no se las ayuda a sacar esas vidas adelante. Y ahora vamos a hablar de criaturas de Dios. Gabriel, el ángel, me saludo. Hola, María, ¿qué tal estás? Yo aquí jugando. ¿Y tú? Yo aquí volando. Traigo un mensaje del Padre Dios, serás la madre de Salvador. ¿Cómo lo ves? Cosas de Dios. Y dije, hágase, dije, hágase, que Dios me envío, me cae muy bien. Y dije, hágase, dije, hágase, en Dios confío, todo irá muy bien. Haber el ángel, me saludo. Hola, María, ¿qué tal estás? Yo aquí jugando. Y tú, yo aquí volando. Traigo un mensaje del Padre Dios, serás la madre de Salvador. ¿Cómo lo ves? Cosas de Dios. Y dije, hágase, dije, hágase, de Dios confío, me cae muy bien. Y dije, hágase, dije, hágase, en Dios confío, todo irá muy bien. En Dios confío, todo irá muy bien. En Dios confío, seguro que todo irá muy bien. Entonces, hoy íbamos a hablar de un pájaro que nos gusta mucho, que son, ¿cuál es, Eulalia? Las gaviotas. ¿Y dónde viven las gaviotas? En la playa, pero a veces nos las encontramos en España, porque... ¿En España o en Madrid? En Madrid, porque se equivocan un poco. Son un poco tontas. No son un poco tontas, son un poco despistadas. Mira, las gaviotas se las considera aves marinas, porque aunque no viven 100% en el mar, están en todas las playas del mundo. Además, es un ave que está por todo, por el mundo entero. Comen peces, ¿verdad? Sí, muchos. Son carroñeras, son un poco carroñeras. No nos importa que el pece esté vivo o que esté un poco podrido. Pero, ¿por qué decimos que a veces son despistadas? Porque nos hemos encontrado gaviotas aquí en Madrid. Porque cuando unos barcos se meten en Madrid para poner su barco... ¿Y cómo se mete un barco en Madrid? ¿Qué locura es eso? A ver, ¿en un tipo de cabello? Eso es. Cuando los barcos que llevan mercancías, esas mercancías están llenas de gaviotas ahí dormidas, entonces cogen las mercancías y las ponen en un camión y las gaviotas están ahí todas cómodas echando la siesta. Entonces diciendo ¿Estamos en la playa? Entonces, luego cuando se despiertan dicen ¡Oh! Estamos en Madrid. Entonces, se van otra vez a la playa y así sucesivamente. Sí, sucesivamente. La cosa es que estas aves tienen las patas como unas membranas para poder nadar, vuelan también, pero a ellas lo que les gusta es que las lleven. Entonces les gusta mucho subirse en los barcos. Es muy típico ver en los barcos grandes, grandes muchísimas gaviotas. Entonces a veces se despistan, se suben en un barco en un barco de estos de mercancías y esos vagones grandes de mercancías se transportan en un camión. Entonces las puedes ver, por ejemplo, hay muchos almacenes de mercancías de Merckx, ¿conocéis Merckx? Que vienen de barcos transportistas entre vías en Vallecas, en Madrid. Y es gracioso porque vas por Vallecas o vas por la M30 y de repente dices ¡Uy! Pero si eso no es una paloma, eso es una gaviota, ¡Qué locura es esta! Entonces, ¿por qué nos ha parecido curioso hablar hoy de las gaviotas? Porque hay veces que nosotros nos dejamos llevar por la vida y te encuentras en unas situaciones un poco absurdas y dices me siento como una gaviota en Madrid. Pues un poco despistada que estoy donde no tengo que estar. Entonces hay que decirle a Dios, oye Dios, no, yo no me voy a dejar llevar por la vida, yo me voy a dejar llevar por ti. ¿Yo dónde tengo que estar? Yo soy una gaviota que he nacido para estar en el mar. Pues no me dejes que yo me separe de ti porque tú eres como el mar infinito, inmenso, lleno de comida y de alimento y de bienestar para mí. Mi sitio es a tu lado. Pues claro. No me puedo despistar por la comodidad. Entonces no permitas que me separe de ti, Dios mío. Pero por eso las gaviotas son un poco despistadas. Eso es. Entonces nosotros no queremos ser como gaviotas despistadas. Nosotros queremos ser como esas gaviotas fieles que nos alejan del mar. Y el mar provee a la gaviota de comida, de diversión, de amor y de todo. ¿Qué es el mar? Provee. Provee es que te da. Mamá te provee de comida. Pues el mar le provee de comida a las gaviotas. Gaviotas. Exacto. Estás escuchando Laura Feliz en Radio María. Bueno, pues últimamente Eulalia ha hecho muchos deberes del cole, ¿verdad? ¿Qué deberes has hecho? De matemáticas, de lengua e incluso de... A ver, ¿cómo se llamaba? ¿Inglés? ¿Inglés? Sí. De... Las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar. Pues muchas cosas de esas. ¿Cuál va a ser mi regalo de cumple? Las tablas de multiplicar de las del nueve. No, del nueve no. Todas. Todas. Pero perfectamente porque ya las estudió en el cole pero ahora en verano se le han ido olvidando. ¿Qué os parece? Porque es verdad que ha habido ahí como una semana o dos, como 15 días que hemos estado un poco de relax, que no ha hecho nada de deberes. Entonces estamos ahora repasando para que cuando vuelva al cole que Dios lo quiera, que puedan volver al cole con las medidas necesarias pero que vuelan al cole. Por Dios, que no se paralice otra vez el país. Hay que rezar porque si no la crisis va a ser muy gorda. También hay que ser prudentes. Hay que cuidarse mucho, ¿verdad? Sí. Hay que usar bien el gel de alcohol, hay que usar la mascarilla, hay que ser prudentes para que nadie se ponga enfermo. Bueno, y entonces cuando volvamos al cole que Ulalia lo tenga todo repasado, ¿verdad? Sí. Y ha estado viendo algunas pelis. Ayer vimos una que era un musical de Disney que no os lo recomiendo porque acaba, o sea, de repente a mitad de la película parece que se va a acabar y está todo bien y de repente se llama Underwoods dentro del bosque. Pero de repente la segunda mitad de la película pues se vuelven todos malos y empiezan a hacer barbaridades horribles. Entonces, mi recomendación que no la veáis, mucho menos con niños. Pero luego hay unos cuentos que se llama el lobo feroz, el zorro feroz, ¿verdad? Sí. Es muy divertida. Cuenta un trocito de la peli. Pues de un zorro que nunca puede asustar entonces dice la gallina ¡Rah! Entonces dice la gallina ¡Oh, no! Ya es la próxima vez ya, pero es que tengo hambre entonces le muerde un mordisco y le ¡pah! Una patada a la gallina. Bueno, total, que como no puede comerse gallinas roba unos huevos y piensa que cuando los huevos sean grandes se los comerá, se comerá los pollos que sean grandotes y tiernos. Y de repente nacen los pollitos y le dicen ¡Mamí! Porque los pollitos lo primero que ven piensan que es su mamá entonces van detrás de él ¡Mamí, mamí! ¡Que no soy tu mami! ¡Que yo soy un zorro feroz! Y dice los pollitos ¡Ah! Pues entonces nosotros también somos zorros feroces ¡Dame una gallina! ¡Que me voy a comer una gallina! Sí, es verdad. Es súper divertida es muy tontorrona pero es muy divertida a los niños les gusta mucho porque son unos dibujos muy sencillitos. Y bueno, si os parece bien vamos a pasar al examen de conciencia que ha llegado la hora. ¿Te parece bien Eulalia? Me parece estupendo. Si yo fuera mariposa te alabaría señor por ser hermosa Si yo fuera un mosito te alabaría señor con mis brisitos Si yo fuera elefante te alabaría con mi tropa elegante Por eso digo ¡Gracias señor! Porque tú me hiciste así me diste una sonrisa y un corazón me diste a Jesús y me mostraste su amor Por eso digo ¡Gracias señor! Porque tú me hiciste así Si yo fuera pececito te alabaría nadando rapidito Si yo fuera cocodrilo te alabaría señor con mis colmillos Si yo fuera un canguro si yo fuera un canguro te alabaría saltando te aseguro Por eso digo ¡Gracias señor! Porque tú me hiciste así me diste una sonrisa y un corazón me diste a Jesús y me mostraste su amor Por eso digo ¡Gracias señor! Porque tú me hiciste así Pues vamos a preguntarle a Dios Padre las tres preguntas mágicas ¿Cómo me he portado con Dios? Que si he ido a misa he rezado ¿Qué más? ¿Cómo me he portado con quién más? Con los demás ¿Cómo me he portado con los demás? He pegado a alguien A mis hermanos A mis hermanos Cosas así Eso es lo malo Y luego lo bueno a Dios de hacerlo lo bueno con tus hermanos es he sido amable con ellos he compartido con ellos he sido bueno ¿Y la tercera pregunta? ¿Cómo me he portado conmigo mismo? ¿Por ejemplo? Sí He hecho mis deberes Sí Sí me estudia las tablas Sí ¡Ay mami! Y sí Bueno Hacer las cosas bien Hacer las verduras Y de mí no te brócoli Comerte el brócoli Comerte las cositas Muy bien Pues hasta aquí hemos llegado hoy Esperamos que seáis muy buenos toda la semana Y que paséis un final de verano ¡Feliz! Que estudies un poquito para llegar frescos al próximo curso Que os cuidéis No os acerquéis y os limpiéis muy bien muy bien y acordaos de ayudar a la Fundación Madrina aunque sea un euro Mirad Si los oyentes de Radio María somos 100.000 personas y cada uno de nosotros damos un euro a Radio María Hombre lo ideal es que demos por lo menos por lo menos 10 porque 10 euros todos podemos dar 10 euros Pues si en lugar de gastarnos 10 euros en el lado hoy nos gastamos 10 euros en la Fundación Madrina y somos 100.000 personas o 10.000 personas pues la Fundación Madrina puede ganar 100.000 euros para poder ayudar a estas 400 familias y poder abrir la escuela de oficios para ayudar a todas esas mamás a que no aborten Entonces os animamos de verdad a que les ayudéis Os mandamos un beso muy fuerte ¡Adiós! ¡Adiós!